Yo sé que nunca te lo dije así, a veces canto solo para mí Solo quisiera que me oigas ahora que sigo mi instinto El instinto animal no fallará, quisiera hablarte pero sin hablar Yo sé que puedo hacer que tú me comprendas y sigues mi juego Yo quiero ser tu clase, mejor dicho profesor El que te enseñe el amor, lo que sabes y disimulas Quisiera que me mientas cuando pregunte tu edad Quiero volverme tan vulgar, voy a engañarte tonta Solo para tocarte un poco Ya ves así, nunca sabrás de mí, mi fantasía me describe así Esta es la parte que no ha visto nadie y que tú ahora conoces Es que te veo y es mi reacción, el preferido es tener todo el control Aprovecharme de ti, me estimula apuntarte mis trucos Percibo en qué momento te comienzas a mojar Y entonces no aguanto parar hasta sentir que te hago mía En el papel de ingenuo tú te luces de verdad Y yo comienzo a sospechar que eres mi alumna preferida y que caíste en mi trampa Quiero ser tu profesor Quiero ser tu profesor Yo quiero ser tu negro del camión Yo quiero ser un cerdo picarón Yo quiero hacerte las cosas más sucias de un modo elegante Yo quiero que te toques para mí Quiero tocarme y acabar en ti Ay, si supieras cómo me emociona el solo pensarlo Quisiera que me mientas cuando pregunte tu edad Quiero volverme tan vulgar Voy a engañarte tonta Solo para tocar mi foto Quiero ser tu profesor Quiero ser tu profesor Quiero ser tu profesor Quiero ser tu profesor